¿Cómo se piensa una marca? Vamos a hablar ahora de cómo se piensa una marca. ¿Y esto qué significa? Aunque puede parecer una vida, una marca se piensa y se construye. Y esto es importante para salir de la situación de que la marca aparece de la nada. Que esos son uno de los primeros errores, digamos. Que uno tiene una idea y eso automáticamente se convierte en algo. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que voy a tratar de hacer, es explicar qué es una marca. Una marca en algún lugar es como un puente que lo que va a hacer es unir a tu producto, tu servicio, tu actividad o lo que vos quieras comercializar con un público. Con el público que a vos te interesa. Y esa es la primera definición importante de una marca. Y en ese sentido una marca es como un fenómeno, es como algo que ocurre. No es una cosa cerrada. La segunda es que marca, la palabra marca, tiene una particularidad que en realidad remite a tres cosas importantes para vos. La primera, que es de la que vamos a hablar en este video, es la marca concreta que es el logo, el loguito. El dibujito que va a acompañar a tu emprendimiento y que lo va a identificar para tu público o para todo el mundo. Ahora, también marca habla de la imagen general que genera tu actividad, tu negocio, tu producto, tu servicio. Hoy por hoy se le ha agregado una tercera instancia que tiene que ver con la experiencia que tu producto o tu servicio genera. Estas tres instancias se combinan para hacer tu producto, tu servicio, tu negocio identificable y recordable. Estas dos palabras son fundamentales a la hora de pensar una marca. Tu marca, en las tres instancias, lo que tiene que hacer es, por uno de identificar, se tiene que entender qué es lo que vos vendés, sea lo que sea, pero también tiene que tener algo que la haga recordable. Es fundamental. O sea, si uno lo tuviera que poner a un terreno, la marca le habla a la cabeza, en la cabeza uno entiende de qué va el asunto, pero por otro lado, la marca también le habla al corazón. Y de hecho, la palabra marcar, las marcas vienen del hecho de marcar. Entonces, ahí también hay una cuestión importante a pensar. La marca tiene que tener algo que haga que no se huele, digamos, como las hojas en el viento. Y acá arranca la primera cuestión importante a la hora de pensar una marca. La marca, el logo, que es de lo que vamos a hablar en este video, consta de dos partes, en principio. Una que tiene que ver con el nombre. Una marca necesita un nombre. Tu negocio tiene que tener un nombre. Como diría Freud, lo que no se nombra no existe. Eso es fundamental. Y desde el punto de vista legal, además vos necesitás un nombre porque las marcas se registran con el nombre. Más allá de que vos puedas registrar el isologo, el logo, lo que fuere. Pero por otro lado, la marca requiere como un elemento en general visual. Hay algo importante que, digamos, que tiene que ver a la hora de pensar la marca y que es fundamental. Y es importantísimo que lo tengas presente todo el tiempo. Y que es que la marca que vos estás haciendo es tuya, pero no es para vos. Es decir, esa marca, sea como vaya a ser al final, no te va a representar a vos. No está en el lugar tuyo. Va a representar tu negocio. Y eso es importante a la hora de, cuando llegue el momento de empezar a enfrentar las posibilidades del diseño, de correrse el lugar me gusta o no me gusta, como si la marca te la fueras a poner vos. Lo segundo que quiero decirte es que la marca, en realidad, representa una idea. Lo importante y lo que hace fuerte una marca es una idea y no que represente literalmente al producto o al servicio que vos comercializás. Te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés un emprendimiento de útiles escolares y probablemente tengas de sacapuntas, lapiceras, biromes, hojas, cuadernos y todo el universo que pueda haber en una librería, no sería correcto que en el logo estén puestos todos los elementos que vos vendés. En todo caso, lo que vos deberías generar a la hora de pensar la marca es, bueno, cuál es la idea, cuál es el diferencial de todo ese universo de cosas que vos vendés. Es decir, cuál es la experiencia que tus útiles le van a generar a los chicos o a la familia. A lo mejor vos le hablas a las mamás y planteas que los útiles van a durar mucho, entonces tu marca va a referir a que tus útiles van a atravesar, no sé, el tiempo. Ahora, a lo mejor, si vos querés hablarle más a los chicos, a lo mejor vas a plantear que tu marca tiene algo que ver con la diversión para correrse del tedio que puede tener que ver los útiles al utilizarse justamente para el colegio. Pero estas dos cosas son importantes. La marca no te representa a vos, representa a tu producto, a tu servicio. Representa una idea que vos tenés con respecto a ese servicio. Y esto me lleva a la tercera y última gran cosa importante referida a la hora de pensar una marca. Que vos tengas una visión para el mundo de lo que va a ser tu producto o tu servicio. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué es lo que va a traerle al mundo lo que vos haces? Y no desde la utilidad, desde la finalidad tangible, sino desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de la experiencia. ¿Qué aspira a ser tu producto o tu servicio en el mundo? ¿Cómo va a mejorar la vida de las personas? Preguntándose por esas cosas puede aparecer algo que es importante, que en la jerga de las marcas se llama storytelling, que es como la historia detrás de las marcas. Eso es lo que genera un vínculo fuerte con el público. No solo los que te van a comprar, sino también los que no te van a comprar, pero que a lo mejor les interesa. Las grandes marcas de autos, que son para unos pocos, generan como mucha adhesión. A mí particularmente me gustaría tener un auto de la marca de los cuatro circulitos. Claramente, espero que algún día lo pueda tener. Probablemente hoy no, pero no importa. Yo adhiero a esa marca porque esa marca tiene como un concepto de marca que a mí me resulta interesante. Yo aspiro a esa marca. Entonces, la aspiración que genera una marca en realidad está en la historia detrás de la marca. Y la historia detrás de la marca tiene que ver con lo que la marca va a traer al mundo. Y ahí es donde también funciona esta cuestión que yo te decía antes del puente. O sea, en este puente circulan un montón de cosas de un lado y del otro. Por eso es importante no perder de vista esta cuestión de que la marca no te representa o representa a una idea que está en lugar de tu producto. Bueno, haciendo un resumen de esta cuestión de pensar una marca, lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Para una marca necesitas un nombre. El nombre tiene que ser medianamente claro. Tiene que ser recordable. Lo ideal es que en algún punto refiere a lo que vos vendés, pero que no sea literalmente lo que vos vendés. Es recomendable que no tenga muchas palabras porque la gente tiende como a recortarlo. Y también es importante algo que está muy de moda y que como es de moda va a pasar de moda, que son los nombres extraños, estrafalarios. Lo que te recomiendo es que seas cuidadosa con eso. Que el nombre tiene que ser canchero pero no pasarse de rosca. Lo segundo es que vos vas a necesitar que esa palabra esté acompañada probablemente con una imagen. Una imagen chiquitita, pongámoslo así. Esa imagen no debería ser cambalachesca en el sentido de querer contar todo. Una marca cuenta una cosa muy bien en vez de contar muchas cosas mal. Esto también es fundamental. La claridad en una marca, tanto en el nombre como en la forma, es fundamental. La tercera cosa importante es que haya una idea. La idea que está detrás de tu negocio, de tu producto. Esa idea tiene que ser una síntesis de lo que tu producto va a traer al mundo. Eso es lo que va a hacer que tu marca sea recordable. La cuarta parte importante es la función de la marca. Una marca tiene dos funciones fundamentales. La primera es identificar lo que vos haces, lo que vos vendés. La segunda parte tiene que ver con que sea recordable. No me sirve mucho que se entienda qué hago si yo no lo voy a recordar. Y tampoco me interesa mucho recordar algo que no entiendo lo que es. El mundo está lleno de estas situaciones. Con lo cual lo que yo te recomiendo es tratar de encontrar un buen equilibrio entre ambas cosas.